un sommelier es un empleado de catering que se especializa en combinaciones vino comida vino un sommelier trabaja en la industria de la hospitalidad y a veces se lo conoce como camarero de vinos sin embargo el nombre oficial de un especialista en vinos dentro de la industria hotelera es sommelier el sommelier es la persona adecuada en un restaurante a la hora de aconsejar vinos y maridajes vino comida con comida el trabajo principal de un sommelier es dar sugerencias de vinos para la comida y explicar la lista de vinos un sommelier no es estándar en todos los restaurantes ya que generalmente se refiere sólo a los mejores restaurantes donde trabaja el sommelier además un sommelier puede trabajar para empresas afines como un mayorista o una tienda especializada originalmente la profesión de sommelier pertenecía a los mejores restaurantes la tarea más importante de un sommelier es dar sugerencias de vinos para un plato o plato en particular un sommelier también puede ser visto como anfitrión o anfitriona en un restaurante esto puede variar según el servicio de catering además de asesorar sobre vinos un sommelier servirá el vino a los invitados y si los invitados lo desean podrán catar el vino previamente sólo cuando los invitados están de acuerdo el sommelier sirve el vino además de asesorar sobre los vinos y servir los vinos un sommelier suele ser el responsable de comprar los vinos conservarlos y elaborar la carta de vinos oficialmente según la etiqueta del vino el sommelier primero debe probar los vinos servidos en la práctica esto no se hace a menudo porque a un sommelier no se le permite emborracharse mientras trabaja en resumen el trabajo del sommelier se puede describir mejor cómo evaluar el vino y asesorar a los invitados sobre maridajes de comida y vino y 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